Música Queridos hermanos y queridas hermanas, una vez más nos unimos a la campaña del gobierno y de la comunidad civil contra la práctica irresponsable, negligente e inmoral de realizar disparos al aire como parte de las celebraciones de despido del año. Muy trágicamente en Puerto Rico y en otros lugares del mundo existe esta práctica de realizar disparos al aire para algunas celebraciones. Sin embargo, realizar disparos al aire, más que parte de una cultura popular, es parte de la cultura de la muerte y de la insensibilidad. Pues quien dispara al aire, dispara a ciegas, dispara contra la creación, dispara contra personas inocentes. Quien dispara al aire al terminarse el año, puede estar terminando también con la vida de otro ser humano. Quien termina el año disparando, pudiera ser que otros inocentes comiencen su año sin vida o en tragedias. No permitamos que el ruido de un disparo provoque un grito de dolor y de lágrimas, lágrimas innecesarias. Despedimos un año es para abrirnos a la esperanza propia, no para arrebatársela al otro. En la Navidad celebramos la vida nueva, la vida en Cristo. Al despedir un año celebramos un nuevo tiempo que es un regalo de Dios. Disparar al aire es un atentado contra la Navidad y contra la esperanza que nos promete el nuevo año. Los cristianos y cristianas, los hombres y mujeres de buena voluntad, no disparamos al aire. Al contrario, estamos llamados a erradicar esta práctica de nuestras vidas y de nuestra cultura. Por tu vida, por la del prójimo, no disparemos al aire, ni un disparo más. Llenemos a Puerto Rico de alegría y esperanza, no de lágrimas y sangre. Demos gracias a Dios por la dignidad de cada ser humano. Que el Señor les bendiga y proteja siempre. El Señor les bendiga y proteja siempre. Amén. El Señor les bendiga y proteja siempre.